En la iglesia del Nuevo Testamento, ningún creyente pasó necesidad. Los fondos eran distribuidos sobre las personas que tenían necesidad y el mundo veía cómo ellos mismos cuidaban de sí. De acuerdo a lo que es la verdadera religión, según el libro de Santiago, no es la reestructuración del local lo que le da la gloria a Dios, sino más bien es acordarse de la viuda y el huérfano. Somos las manos de Jesús para este mundo pobre y herido. ¿Será que si vamos a ser el cuerpo de Cristo? ¿Será que si vamos a ser un lugar donde nos cuidamos mutuamente? ¿Será que si vamos a suplirnos las necesidades mutuamente? Y la bendición es porque tenemos pocos gastos y un verdadero compromiso para dar. Le damos a las personas porque tenemos colaboradores que aportan agresivamente para que suplamos las necesidades y podamos suplir las necesidades humanas de una manera. He estado plantando iglesias en casas, iglesias pequeñas en el centro de Texas desde hace unos digamos 13 años y hemos empezado en esta área básicamente que con la economía misma de esa iglesia pequeña. Jim Malone comenzó este trabajo de iglesia en las casas por su posición en cuanto al tema de las finanzas. Y yo era parte del liderazgo de una iglesia de más de mil miembros que manejaba un presupuesto de más de un millón de dólares al año. La mayoría de ese dinero estaba destinado a locales y salarios y no quedaba suficiente dinero para más nada. Ayudar a las personas y o a la plantación de iglesias y misiones. Y entonces le dije al señor, hay algo que no anda bien en este cuadro. ¿Qué es lo que está pasando? Sentí que el señor me dijo que volviera a leer el Nuevo Testamento, especialmente el libro de los hechos. Y entonces comencé a ver que las cosas aquí y allá tenían un enfoque diferente y que mi atención estaba dirigida a una manera entonces en hacer la iglesia que beneficiar al reino y a nuestra ciudad. Cientos de cristianos en Collins de Texas han redirigido más de un millón de dólares a misiones y benevolencia. Su meta es poder hacer esto cada año. El mundo nunca más será el mismo cuando la iglesia comienza realmente a utilizar los recursos del reino para atraer a las personas. Porque no mantiene ningún coste de inmuebles, pago de personal ni ningún presupuesto excesivo. La gente ofrenda cantidades significativas de dinero y nos permite hacer un gran número de cosas. Se siente como que tenemos el poder de una iglesia grande.